Tiroteo en Miami. Al menos dos personas murieron y una veintena resultaron heridas el domingo, cuando tres hombres dispararon contra la multitud afuera de un concierto. El incidente ocurrió durante la madrugada en un salón de banquetes y eventos situado en un centro comercial en Miami Gardens, una comunidad de familias de clase trabajadora con fuerte presencia cubana. Según la policía, varios clientes se encontraban en el exterior del recinto cuando una camioneta se acercó al lugar. Tres personas bajaron del vehículo y comenzaron a disparar indiscriminadamente antes de volver a subirse al auto y escapar. La policía buscaba la ayuda de la comunidad para identificar y detener a los tiradores.